Ese bata Oye bebé, esto es muy chido Diablo Es ese güey? Sí Chum pa' bajo Nada que vas a aguantar Pero ese bata está solito Ya no está recargando Oye, sí, es cierto, está solo Ah, perro Se la mama Vete que se rebalde Sí Este es machín Sí Este es todo machín Se está bañando Ese güey si es un leñador Ah, perro Por eso es mexicano serrano Ah no, es serrano mexicano Macho alfa Nada, se te olvidó Pecho de acero cromo cromado Wow, wow Eso no me diría que lo va a lanzar también pa' abajo Bueno, pues se va a quebrar Es la pura taja ¿Para ganar? La cocina está baja No tiene nada Sí, no tiene que Tan sencillo Sí No tiene nada Nada más para que lo ganara Que lo vaya a tremar Oh, perro ¡Aviéntate! ¡Jajaja!